Pero tú has visto la cara que tiene esta gente para cantar. Claro, no sé poner un movimiento, po**o. Son molos todos ahí. Las bastiones musicales. Sí, me gusta, me gusta. No, no. Muy, esto ya empezando. Sí. ¡Ganel, loco! ¡Hombre! ¡Ganel, loco! ¿Contra qué igual? No sé, no con los policías. Ya está metido ya de verdad. Ya está ya... Ya está ya de verdad. Ya está ya de verdad. No conozco. Pues el sumo de suelto está metido en una paliza. Bueno. Solo tiene, solo tiene. Las franques no se ve en la jugada. No se ve en la jugada, no se ve en la jugada. Lo mismo es lo que cago en la jugada, no se ve en la jugada, no se ve en la jugada. ¿Una jugada? Los dueces no se ve en la jugada. Gracias, señor. Buenas. 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 Buenas tío, buenas Buenas tardes Buenas, buenas Buenas tardes Buenas 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 Buenas